Hola, familia hermosa, ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues, nos estamos conectando aquí en vivo con nuestros compañeros periodistas, reporteros, desde allá, bueno, no están precisamente ahí en Tamaulipas, porque desgraciadamente, pues, son hermanos periodistas que están desplazados de Tamaulipas, entonces, vamos a tener mucho cuidado con ellos, perfecto, ok, entonces, bueno, pues, estaba yo aquí comentando a nuestro público que, pues, somos hermanos periodistas, y que, bueno, pues, desgraciadamente están las cosas que arden, que arden allá en Tamaulipas, está al rojo vivo, y pues, por favor, adelante ustedes que conocen todo y que desgraciadamente tienen familiares, amigos, colegas, periodistas, que nos cuenten, que nos platiquen, ¿Cómo está todo? A ver, Néstor, si gustas, empezamos contigo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nancy, buenas tardes a tu público, pues, sí, está, como bien dices, está que arde este asunto. Oye, Néstor, a mí realmente sí me 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 preocupó muchísimo, porque, pues, andan estas brigadas de parte de del gobierno, todavía de cabeza de vaca, incitando a la gente, tratando de hacer, este, pues, ahora sí que confrontaciones, ¿Cómo está esta situación, por favor? Sí, para entender todo el contexto completo, hay que ver que hay algunos municipios que están controlados completamente por el crimen organizado, y son quienes ponen regidores, presidentes municipales, inclusive diputados, ¿Verdad? Teníamos el diputado del distrito trece de Tamaulipas, que trabaja directamente para para el crimen organizado. Entonces, entonces, partiendo de este contexto, ahorita que hay elecciones, hay una situación bastante, pues, vamos a decir, violenta, una situación en que están forzando a toda la población, a toda la gente, en votar por quien ellos están decidiendo, y esto tiene que ver con el Partido Acción Nacional. Normalmente, todos esos candidatos están llegando por la línea del Partido Acción Nacional, del cual el secretario general de gobierno Francisco, perdón, este, Veraste Guiostos, está manejando, está controlando ese partido en Tamaulipas. Entonces, ante todas estas situaciones de las órdenes de aprehensión de cabeza de vaca, el desafuero, las investigaciones en Estados Unidos, pues, todos ellos, esos grupos, están incitando a las personas y los están convocando a hacer frente. Algunos se las disfrazan muy bonitos, diciendo que van a resistir porque el dictador, ¿verdad? El ciudadano presidente, que ya me he cansado de escuchar cómo le dicen los panistas, sale ahí de Tamaulipas sobre todo, este, que le dicen dictador, digo, pues, es el ciudadano presidente, él no es el que anda persiguiendo a cabeza de vaca, hay una investigación muy completa de todo, pero no quieren entender, o quieren hacer aparecer, o quieren engañar a otras personas. En ese sentido, vienen los a engañar, decirles, vamos a estar peor, nos vamos a morir de hambre, pero los sicarios, los grupos, por ejemplo, la columna armada, por ejemplo, los panteras que controlan parte de Abasolo, Villagrán, Mainero, y los, la gente de San Fernando, que también es otro grupo delictivo, y varios, ¿verdad? Miguel Alemán, todos, estos grupos se andan preparando para un choque, para un choque armado, en caso de que lleguen a ir por cabeza de vaca, entonces ellos ya tienen una estrategia armada de incendiar Tamaulipas, como ya lo ha hecho anteriormente la columna armada, bloquean carreteras, confrontan a la Guardia Nacional, los secuestran, y los obligan, los obligan y los orillan, e inclusive los sacan de los municipios para que no anden patrullando por esas zonas. Esta situación viene mucho más grave porque entonces ya son varios grupos delictivos unidos que trabajan a favor de cabeza de vaca, que pertenecen a los cárteles, ¿verdad? Que tiene bajo su control, y que en determinado momento, si algo llega a pasar, va a ser detenido, a ser extraditado, lo que fuera que sucediera con cabeza de vaca, estos grupos de choque ya están preparando esos bloqueos, y sobre todo las agresiones directas contra la Guardia Nacional. ¿Qué pretenden hacer con esto? ¿Qué ganarían? Y uno pensando, igual que el malévolo de cabeza de vaca, quiere culpar al gobierno federal de que está incendiando el lugar, como luego se dicen entre ellos mismos, están calentando el punto para culpar a la Federación, culpar a la Guardia Nacional, culpar de los desaparecidos, culpar de gente asesinada, esa es la mente perversa y malévola de esos políticos, de cabeza de vaca, de su familia, de sus hermanos, de los del secretario general de gobierno, que inclusive él ya directamente anduvo en varios municipios advirtiendo que se podía poner más feo que en el año dos mil diez, dos mil doce, que hubo un enfrentamiento entre setas y cártel del golpe. A esas esas situaciones el secretario general de gobierno los dice como una advertencia para la población, tengan cuidado, o sea, llega de Marta la piadosa, fingiendo muy a la manera de ellos, pero realmente el trato que tiene con los grupos delictivos es es muy directo de él con ese, o sea, los grupos delictivos, tenemos el ejemplo de la columna armada, lo ha hecho directamente, el único, la única persona o el único trato que tenemos es con el secretario general de gobierno, él es el que nos ha tendido la mano, él es el que nos protege, ellos lo han dicho directamente, y ese secretario es el que anda diciendo, tengan cuidado porque esto se va a poner feo, pues cómo uno se va a poner feo si los, lo voy a decir, y lo voy a decir con toda la expresión y con toda la responsabilidad, la bola de cobardes se esconden atrás del pueblo de Tamaulipas, los meten en medio, meten mujeres, niños, personas de la tercera gente inocente, que meten en medio para ellos salirse con la de ellos, es lo que están acostumbrados, entonces, yo sí diría, aprovechando tu plataforma, que los ciudadanos de Tamaulipas, que se encuentran en Tamaulipas aún, y los que están desplazados, sean cuidadosos cuando circulan por Tamaulipas, porque esta gente no tiene escrúpulos, son gente sin escrúpulos, y con tal de salirse con la de ellos, y con tal de hacer aparecer al ciudadano presidente como un dictador, ellos no miden consecuencias absolutamente de nada. Medios de comunicación que están, así como pasaba en el gobierno federal, que acababan todo lo que hacía Peña Nieto, ¿verdad? Todo lo que hacía, pero a costo millonario, ¿verdad? Así igual, de igual manera, con los impuestos de los tamaulipecos, si no es que con dinero ilícito también, pues se puede sospechar que así suceda, pues se cubre a los medios de comunicación que tienen mayor presencia, somos pocos los medios, ¿verdad? Los periodistas, los columnistas, este, los que estamos en el problema, pues, tocando el tema como, como debería de ser, ¿verdad? Este, y pues no, no hay, entonces hay desinformación sobre la gente, no, no agarra para dónde, para dónde irse, aunque la verdad hay un, hay unas, ya la gente está muy asquiada de este gobierno, fíjate, pasaron ochenta y seis años para poder sacar al PRI, ante el hartazgo de los tamaulipecos, por lo último que pasaba con los gobernadores, ya vez que tenemos a dos en la cárcel, uno que lo está salvando cabeza de vaca, y el otro que es cabeza de vaca, que podría entrar también, muy pronto, entonces, llega él, se le da la confianza de llegar con los vientos, dice que los vientos de cambio, pero estos vientos nunca se vieron, la ambición y el poder del dinero le ganaron a cabeza de vaca y a su familia, tanto así que su madre, su esposa, sus hermanos, su suegro, todos le entraron a la situación, al mismo, al mismo cártel, yo les recuerdo que tenemos en nuestras manos, el arma más poderosa que es nuestra credencial de elector, y este seis de junio podemos hacer la diferencia, ya no podemos seguir tolerando tantos gobiernos de nefastos, de perversos, gobernadores que nos han mantenido sometidos con el pie en el pescuezo, temerosos, cristiando por nuestras familias que nos hacen falta ahorita el día diez de las madres, cuántas familias sin sin sus seres queridos, porque siguen en la búsqueda, y este gobierno está está solamente concentrado en sacar adelante la elección del seis de junio, esperemos que no se les olvide todo lo que hemos estado sufriendo y que no nos merecemos este tipo de gobiernos. Y bueno, este me das el paréntesis precisamente para recordarle a los que están aquí conectados, que mi compañero Mario Segura y y Néstor Troncoso precisamente son periodistas refugiados, periodistas desplazados de Tamaulipas, incluso hay que decirlo, hay que recordarlo, Mario Segura, lo conocí yo ahí en la mañanera, y pues tenía este pues la denuncia de haber sido secuestrado precisamente pues por su labor periodística, él cuenta con la protección de periodistas, y bueno, Néstor tuvo que huir incluso de del continente, anda este por otros lados cuidándose porque pues sí, están amenazados precisamente ambos por cabeza de vaca. Gracias.